bienvenidos amantes de los yorkis en el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las razas más encantadoras y adorables el yorkshire terrier pero antes de sumergirnos en su aspecto y personalidad vamos a descubrir un dato curioso sobre esta raza que quizás no conocías el yorki fue originalmente criado en inglaterra para cazar ratas en las fábricas de algodón no es fascinante vamos a profundizar en esta historia el yorkshire terrier cariñosamente conocido como yorki tiene una historia rica y sorprendente a mediados del siglo 19 durante la revolución industrial en inglaterra las fábricas de algodón estaban en su apogeo sin embargo estas fábricas también estaban plagadas de ratas que se multiplicaban a gran velocidad y causaban estragos en las maquinarias y en los productos textiles fue entonces cuando los trabajadores de las fábricas comenzaron a criar perros pequeños pero valientes para deshacerse de esta plaga de roedores los yorkshire terrier eran la elección perfecta debido a su tamaño compacto y su temperamento intrépido estos perros eran capaces de adentrarse en los rincones más estrechos de las fábricas persiguiendo y cazando ratas con destreza ahora que conocemos su pasado como cazadores de ratas hablemos un poco más cómo es un yorkshire terrier en la actualidad los yorkis son perros pequeños pero llenos de personalidad su tamaño generalmente varía entre 15 a 20 centímetros de altura y pesan alrededor de dos o tres kilogramos tienen un pelaje suave y sedoso que suele ser de color azul y fuego con un cuerpo de color azul plateado oscuro y marcas de fuego en la cabeza el pecho y las patas su cabeza es plana y pequeña con orejas erectas que le dan una apariencia alerta y vivaz los ojos son grandes y expresivos lo que le da una mirada cautivadora que derrite a cualquier corazón además de su apariencia distintiva los yorkis son conocidos por su personalidad enérgica y cariñosa son perros leales y afectuosos que a menudo se apegan muchísimo a sus dueños a pesar de su tamaño pequeño tienen una gran cantidad de energía y disfrutan de jugar y pasear es importante destacar que debido a su pelaje largo y sedoso los yorkis requieren un cuidado regular necesitan cepillado diario para evitar que se le formen nudos en el pelo y baños periódicos para mantener su pelaje limpio y saludable y ahí lo tienen el yorkshire terrier una raza encantadora con una historia fascinante como cazador de ratas en las fábricas de algodón de inglaterra a pesar de su pasado como cazadores hoy en día son perros de compañía excepcionales llenos de amor y alegría espero que hayas disfrutado de este vídeo y aprendido algo nuevo sobre esta adorable raza si te ha gustado no olvides darle like suscribirte al canal y compartirlo con otros amantes de los perros nos vemos en el próximo vídeo